La UCR está con las mujeres. Las va a proteger y respaldar en la reafirmación de su identidad. Con ese compromiso, el rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen, llamó a denunciar el acoso en una conferencia de prensa, ofrecida junto con los vicerectores. Esto ocurre luego que un grupo de estudiantes y docentes de la sede de Guanacaste se acercaron para alertar sobre situaciones irregulares de hostigamiento sexual por parte de algunos docentes. Los casos se encuentran bajo investigación. Absolutamente conscientes y comprometidos con el principio de legalidad. Aplicamos la normativa universitaria y la normativa nacional y damos el apoyo legal, pero también el apoyo psicológico para lograr que las personas salgan avante en una situación que es verdaderamente complicada. En la conferencia participó la coordinadora de la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual de la UCR, que funciona desde 1997. El relanzamiento de una campaña informativa para divulgar entre la comunidad universitaria cómo plantear una denuncia es otra de las medidas que se tomarán. Cuando van a plantear las denuncias, las personas reciben ahí toda la información acerca del proceso que se iniciaría con la firma de la denuncia y cuáles son las etapas que se van a cumplir dentro de ese proceso. Se conformó una comisión especial de apoyo que estará presente en la sede de Guanacaste, Liberia y Santa Cruz, para identificar cualquier situación irregular y atender a las víctimas. Esta es una comisión conformada por mujeres docentes, expertas en el tema que nos ocupa. Y estas personas van a trabajar en colaboración con miembros de la comunidad universitaria de la sede de Guanacaste. La UCR hace un llamado a los medios de comunicación para no obstaculizar las investigaciones o el cumplimiento del debido proceso y revictimizar a las estudiantes o docentes víctimas del hostigamiento.